El Rally de la Tradición Con un recital en vivo del Chaqueño Palavecino Y también vamos a sortear una Toyota Hilux doble cabina Que es una buena contribución para las escuelas rurales del departamento Donde conjuntamente con la gente del Rally Se hace una beneficencia en la ayuda de todo lo que es la parte de mampostería En la parte de la construcción O inmuebles que estén necesitando cada colegio rural Efectivamente en esta prueba Luego que el año pasado tuvimos cuatro premios En la ACRA nos va a premiar dando doble puntaje a los pilotos Y así puede llevar a cabo que esta competencia tenga una tracción Para que ningún piloto quede fuera de esta novena fecha Haciendo doble puntaje Y un presentismo con cinco puntos más a cada piloto Esa sería una de las partes más importantes también para la parte de los competidores Bueno, mi parte en la carrera, tanto el año pasado como este año Es definición de caminos Ya tenemos casi todo definido en la carrera Lo bueno para este año es que vamos a hacer un superespecial en el premio de las leñas A pedido de la categoría Bueno, por el incentivo que tiene turístico Y el paisaje muy lindo que da la nieve Y bueno, se van a utilizar los mismos caminos que el año pasado Algunos en el mismo sentido y otros en el sentido contrario Y también vamos a llevar una prueba especial Pasando la ciudad de Malargue a unos cinco kilómetros de ciudad Que bueno, que es para que la gente llegue a la ciudad Para que conozca lo lindo que tiene la localidad En la parte deportiva, netamente, el día viernes al mediodía Se hace la prueba de los autos de competición Detrás de la cortina forestal El viernes a las 21 horas aproximadamente La rampa simbólica en el reloj Y bueno, y después la competencia netamente deportiva Y los autos, su aceleración a full Sería el sábado desde las 9 de la mañana aproximadamente ¡Gracias!